qué tal gente como estaban sean bienvenidos yo soy su amigo vídeo el día de hoy les voy a traer un hermoso juego en el cual vamos a presentar el resident evil 3 aquí lo tenemos chicos ya lo conseguimos ya lo tenemos para jugarlo vamos a destaparlo aquí y nos vamos a ir los primeros minutos del juego así que vamos a destaparlo tomamos un hermoso lapicito chicos para abrirlo aquí para que vean que realmente si lo compramos tan obesito aquí se rompe la tirita le quitamos la mallita y vamos a ver qué encontramos dentro del juego y de ahí nos vamos a ver cómo empieza este así que vámonos a destaparlo a ver qué encontramos dentro pues prácticamente el juego nada más aquí está y el código que obviamente lo vamos a pedir en amazon porque no nos lo mandaron pero a ver si no lo manda ok así que bueno chicos espero les haya gustado y vámonos al juego yo soy bien y vámonos bien gente después de haber esperado un poquito lo que es la actualización del juego vamos a iniciar el juego la verdad es que me llevo como 15 20 minutos en utilizarlo porque me lo imaginaba de por sí bueno chicos les voy contando un poquito de lo que es resident evil sin espoilearles básicamente resident evil es la tercera entrega de la franquicia siendo su nombre en japonés de las escape el último escape basándose obviamente en toda la trayectoria que vamos a ver del juego y en estados unidos en américa en las partes europeas la española habla inglesa se conoció como recién evil en tres némesis vale porque en este caso el monstruo que nos sigue así se llama némesis entonces españoles es decir esto lo voy a dejar aquí esto le quitamos uno y esto le ponemos uno o dos creo que quiera entonces lo que busca el juego básicamente y el cargo vamos a cambiar los trajes presionando el clásico obviamente el de carlitos me gusta más este es más bonito despeinado no el clásico de 1903 vale esto eso es de los dlc chicos les iba diciendo entonces antes de que pasa lo de los dlc y lo explique les iba diciendo chicos entonces que el juego básicamente trata de los eventos de raycon city sabemos que los primeros tres juegos van relacionados a lo que es la ciudad de raycon city que es donde comenzó el brote vírico de esta empresa farmacéutica llamada umbrella el tercer juego de racing evil nos habla de la historia de gil gil es uno de los miembros de stars del grupo alfa me parece es uno de los primeros miembros donde trabajaba chris redfield y estaba wesker que obviamente son personajes del residente 1 y que no salen aquí pero nos explican básicamente qué pasó después de la mansión es decir después del primer juego de resident evil nos explican cómo los estar se dividieron hasta cierto punto bueno dentro del juego no nos explica pero esta parte cuando ya los estar se dividieron para pues obviamente tratar de desmantelar a umbrella por todas las situaciones que había hecho en el hoy había encontrado en el residente 1 después de esto todos salen propiamente de raycon city a excepción de que es la que se queda enfrentar prácticamente a todo el departamento que había estado comprado por ryan irons y ya sabemos que en el residente 2 es parte de los enemigos de león y más que nada de claire porque es el apartado de que él casi no logra interactuar con él entonces este dice que en la ciudad precisamente para lograr que la gente pues se entere de todos estos detalles entonces en la búsqueda de hacer esto pues por los acontecimientos pasados en el residente 2 se libera el virus a través de las ratas y es cuando conocemos entonces a a todos los otros personajes vale y de personas de residenciales 2 y donde comienza residencial 3 se encuentra canónicamente entre las primeras horas de residencial 2 antes de que llegaran claire y león y en las siguientes horas después de que claire y león están por escapar vale prácticamente déjenme checar si ahí no hay algo que me falte y esperemos no estén ni nada ningún problema para que todo esté bien vale nueva parte vale una partida hardcore haber asistido no estándar vale vamos con el mundo el modo hardcore chicos porque el modo hardcore pues ya saben no me gusta el modo más sencillo a pesar de que no sea nada del juego me estuve aguantando casi cinco días porque me llegó el juego tardísimo de por si lo van a ver hasta el día miércoles que hoy yo lo grabé esto el día lunes y son pero que ustedes lo ven aquí no los engaños son las 11 45 aproximadamente 11 45 de la noche que es cuando voy a empezar a jugarlo y vamos a ver cómo nos va vale modo hardcore para juego dice vamos a leerlo tantito antes de que yo se me vaya el asunto y no esté prestando atención a algo el enemigo más fuerte munición aunque todo el caso recibe menos munición al canal perfecto vale nos vamos en modo hardcore chicos ya tomando les digo que lo que piense del juego antes de jugarlo lo que pienso antes de jugarlo es que ok ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia una pandemia las autoridades temen más altercados esta noche se ha declarado el estado de emergencia el cdc ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados compromiso honradez integridad estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación sí seguramente y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los ahí tenemos al menos bonito de nemesis bastante interesante no la máxima vale porque se ve rara vale está lloviendo no pasa nada me puedo mover genial en cámara en primera cámara interesante supongo que aquí ah para cerrarla pensé que se iba a salir por ahí what the fuck vale aquí tenemos algunas cosillas interesantes me recuerda bastante a recién el 7 aquí hay como unos mensajes cosas importantes umbrela vale toda la investigación que ha estado haciendo ella vale dejemos esto por un lado bueno eso no me asusta vale creo que ya sea donde vamos este es donde ella creo en el trailer se ve la cara y se ve transformada sí me imaginé vale sangre normal cualquiera creo que esto haría asustado ok un sueño un sueño me imaginé era obvio por eso era tan así como que tipo peliculejo vale cada noche es peor no mentira 3 días más y adiós a esta ciudad sí en 3 días te va ok vale vale demasiadas pastillas no mentira vale informe de allí ya han pasado bueno esto lo voy a leer después no me interesa vamos a tratar de recoger todo lo que se pueda y lo que se nos olvide pues vale tampoco es que no sea tan necesario interesante la cama y detrás la cocina what the fuck boom te vas a asustar me imagino hola no tienes nada hermosa pues sí les decía el trauma que tienen ellos es bastante grande vale o sea imagínate haberte enfrentado una pandemia en una casa que que no no pretendías pues cómo decirlo no pretendías que ocurriera vale para qué para qué tengo que dejar abierto esto no entendí el chiste pero bueno vale ya voy uy creo que ya sé cómo va a empezar el asunto aquí hola hola jil estás bien brad eres tú tienes que salir de ahí de qué hablas no puedo explicártelo tienes que irte ahora mismo vale déjame coger basta en serio estoy empezando ya me está dando por pelo un émesis que coño es esa cosa vale vale what the fuck no ya no puedo entrar a lo mejor pude haber revisado ahí ¿en serio? suéltame perro en serio se cerró la puerta genial ¿en serio? ¿en serio? ¡corre huevo! vale joder no tenemos todavía estado ¿vale? ah puedo cambiarme el traje cuando quiera genial o sea que puedo pasar un rato la aventura con eso eso me parece un buen añadido vale no no estoy mal ¿qué es eso? ¿cómo ha ocurrido tan rápido? no lo sé esto es un desastre tras otro es lo de Arklay pero a lo grande interesante ¿por qué camina como Liquid Store? ¿qué es lo de Arklay ¿qué es lo de Arklay? no tengo munición ¿dónde está lo de Arklay? ¡eh! ¡esperad! ¡aquí abajo! ¡maldita sea! Tiene que ser una pesadilla ¿por qué hay tantos empeñados? interesante ver todo el diseño vale continuo ¡Muchas gracias! ¡Brace! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Son demasiados! ¡La puerta trasera! ¡Ve! ya lo mordieron, valió madre pobrecito, en primer minuto la acabaron vale, cachete una pistola, vale, gracias vale ah, en serio por qué le voy a disparar si no haya sentido dispararle bueno, que podría dispararle y ver qué le pasa lo sabrá, pero sería arriesgarme, así que no muévete, muévete ¿tenemos un mapa? creo que no, a ver no en serio ah, me asustó no te acerques eh, vamos hay un helicóptero que lo pondrá a salvo a salvo, dices? yo no subo ahí arriba el parking no está lejos el único sitio seguro es este vale, pues quédate ahí ya sabemos lo que te pasa así que está de más quedarse ahí vale doce balas bien rayos, en serio tapé la mental ah, en serio vale 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 veamos si hay bala gente veamos si hay bala vale vale suba ah, en serio rayos mierda hasta aquí no tenemos problemas vamos bien gente, vamos bien. Hubo universidades paralelas, así que no hay problema. y se lo cargó. enciende. Es mi turno, cabrón. Vale. En serio. Vamos, Jill, sal de ahí. Sal, por favor. Gracias. Ay, como me está... ¡Ey! ¡Caraculo! Uy, bobón. Tranquila, te tengo. ¿Quién eres? Soy Carlos y te estoy rescatando. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Creo que la cambiaron, no era una falda, es un shortcito. En esta versión no cambiaron, en la anterior era una falda. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. Eh, ¿qué sabes de ese monstruo? Vale. No ve nada, así que por aquí seguramente no ve. Redstone Street. ¿Directamente llegamos al vagón? Qué raro. Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Esto es lo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Hambrela, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. Vienes o no. Vamos. Es por aquí. Vale. Y llegamos al camioncito, el primero. Interesante. Tan rápido. Capitán, esta señorita necesita ayuda. ¡Mijael! Carlos. ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Mijael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una gana. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ups, si has llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba. No se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos.